Ricky Martin comparte fotos junto a Nodal con misterioso mensaje Amanecimos con una bomba musical en las redes sociales, pues resulta que Ricky Martin, el cantante boricua que ha sacudido al mundo con su ritmo latino, compartió esta mañana algunas fotos que están haciendo mucho ruido. Y no, no se trata de alguna escapada de fin de semana o de una foto en la playa, sino que en estas imágenes se le ve junto al talentoso cantante mexicano, Cristian Nodal. Ya todos se están imaginando lo mismo, ¿verdad? Ambos artistas se encuentran en Miami, conocido por ser un hervidero de talentos y proyectos musicales. En la publicación, Ricky Martin escribió En Miami, preparando algo que estoy seguro que los emocionará. Seguimos a Nodal. Y así como que no quiere la cosa, nos dejó a todos al borde de la silla esperando saber más detalles de lo que ambos están tramando. No pasó mucho tiempo antes de que Cristian Nodal respondiera al post de Ricky. Y claro, siendo Nodal, no podía dejar la oportunidad de mostrarse igual de emocionado. Te quiero rey, gracias por hacerme parte de esto. Y con esto la red explotó. De inmediato, los seguidores de ambos cantantes empezaron a comentar y a especular. Y por supuesto, a emocionarse ante la posibilidad de que se esté cocinando una colaboración musical. La idea resulta fascinante. Ricky Martin con su estilo pop y ritmos pegajosos. Y Cristian Nodal, un estandarte del regional mexicano. Juntos en un posible proyecto. Muchos se preguntan, ¿cómo sonaría esto? Y es que si bien ambos cantantes provienen de géneros diferentes, la mezcla podría resultar una propuesta fresca e innovadora. Ahora, ¿qué género musical elegirán para esta posible colaboración? Esa es la gran incógnita. Podría ser un pop con tintes de mariachi o un regional mexicano con influencias del sonido urbano. Sea cual sea el resultado, no hay duda de que será algo que dará mucho de qué hablar. Pero esto no es un concierto cualquiera. Imagínate a Ricky Martin con toda su energía, acompañado de la majestuosidad de la Orquesta Sinfónica Camerata Metropolitana. Sí, estamos hablando de unos 60 músicos que le darán un toque completamente diferente a sus canciones. De acuerdo con los representantes del cantante, habrá un show que tendrá una duración de poco más de dos horas, en las que se interpretarán 32 canciones. Y no, no esperes a escuchar las canciones tal cual las conoces, porque van a ser adaptadas para tener ese toque sinfónico que combinado con el carisma de Ricky Martin prometen ser una experiencia inolvidable. La noticia ha sido muy bien recibida, ya que muchos se encuentran revisando ya sus agendas para apartar la fecha y no perderse este espectáculo. En resumen, si eres fan de Ricky Martin o de Cristiano Dal o simplemente te gusta la música, prepara tus oídos.